Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que pasó en la fecha 15 de la Livo Basket Pues Saracho perdió en casa 81 ante 81-105 ante Tarija Basket Tarija Basket que, lo repito, es el único que parece darle pelea a los equipos potosinos. Esta es la penúltima fecha, ¿no? Ya la... Falta todavía tres fechas por jugarse Leones derrotó 94-75 a Quinua de La Paz Quinua que es uno de los últimos del torneo Can derrotó 81-53 a Nacional Potosí Can de Oruro, ¿no? Esta es sorpresa. Bueno, ah, sí, aquí perdió su invicto a Nacional Potosí justo con Can Luego Calaceta derrotó 109-62 a Club Basketball La Paz Y Universitario de Sucre derrotó 81-75 a Pichincha de Potosí Ya se han jugado tres partidos de la fecha 16 Nacional Potosí 87 Leones 73 Pichincha 101 Saracho 83 Y Can 73 Tarija Basket 80 Tarija Basket ganó en los dos partidos La tabla de posiciones está hasta este partido, por si acaso Pero bueno, vamos a intentar hacer el análisis respectivo Nacional Potosí tiene 31 puntos Pichincha 26 Tarija Bás 26 Leones 26 Can tiene 24 Universitario de Sucre 21 Caraceta tiene 21 Saracho tiene 19 Quimba tiene 18 Básquetbol La Paz tiene 16 Recuerden que ocho equipos clasifican a los cuartos de final En este caso Faltan tres fechas Bueno A Nacional solamente le faltan por jugar dos fechas A Leones también dos fechas A ver, Básquetbol La Paz Lo máximo que puede hacer es 16 más Le faltan tres partidos 16 más 6 22 puntos Es lo máximo que puede hacer si gana sus tres partidos Pero O sea, 22 puntos sería Pero recuerden que si pierdes un partido Igual te dan un punto Entonces en este caso a Saracho Le faltan tres partidos Puede hacer todavía 22 puntos O sea, pierde sus tres partidos Y hace igual 22 puntos Saracho Entonces Básquetbol La Paz Lo único que podría alcanzar es a Saracho ¿No? Pero su Fíjense la cantidad de Eh Cestos ¿No? Que tiene en contra Es considerable Es que es muy difícil que Básquetbol La Paz clasifique a Saracho Yo diría que Básquetbol La Paz ya está eliminado En esta siguiente fecha Seguramente se va a consolidar esa situación El caso de Quimba Quimba todavía puede hacer 6, 18, 24 puntos 24 puntos ¿Qué es lo que pueden hacer Universitario y Karaceta Perdiendo todos sus partidos? ¿No? 21 más 3 Pueden hacer 24 puntos Y casi está en la misma situación De Básquetbol La Paz Eso sí Si puede superar a Saracho Que Saracho Si pierde sus siguientes tres partidos Solamente puede hacer 22 Kiwa ganando sus siguientes tres partidos Puede llegar a 24 ¿No? Esa sería la situación Luego Básicamente Nacional Potosí Pichin Chatarija Básquet Leones Yo diría que hasta Can Ya están clasificados A los cuartos De final Pues bueno Así está el baloncesto En Bolivia Básquetbol La Paz Básquetbol La Paz Básquetbol La Paz